River, va River al ataque, la dejan para Pisculici arco, eh, Pisculici al arco, oh, bueno, muy cerca señores, era una tentación para Pisculici al arco señores, junto al palo derecho, hay aplauso para River ahora, se salva el Sevilla, 18, se pone lindo el partido. Esto es lo que debe recuperar Pisculici, él participa peinándola, después Boyez se ofrece de pivote, la pisada de espalda para la zona Pisculici, la zona Riquelme, la del enganche a la altura de la mediodaruna del área, para pegarle. Caprov, Labrio, Mora, enganche, puede ser, Mora, puede ser, Mora, palo, 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 se arrancan los cabellos en la platea de River, pegó en el palo, ahora entró Mora y River, es otra cosa, eh, entró Mora y River, es cosa seria, pegó en el palo. Qué bien conduce Caprov, de 8 a 10, derecha e izquierda, pasa Driuzzi, arrastra a Marcas y después mano a mano, demora, Clank, la noche de Juan Aurich y los Caños, ahora en este partido, por otra copa, pero también de noche en el Monumental, contra un rival internacional. Esa diagonal de Driuzzi para arrastrar y poner Caprov, que maneja. ...de Bío, Pisco atrás, para Poncio, Poncio al arco, desviado, saque el arco, y termina empatado en los 90 el partido, voy a develar algunos secretos, por ejemplo, algunos excesos del equipo de Directy Sport, algunos colegas que comieron demasía catering. Bien Pisco, soltando rápido ahí para Poncio de Zurda. Sigue Rodrigo, Mora, espera Caprov, vive el centro. Gol, 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 gol de River, señores, agarró de Bolyas, metió la patita Caprov, señores, 37 minutos, no había olor a penales, por lo menos por ahora no había olor, señores, le encuentran Caprov, 38 minutos ya, gana River, gana River, lo hizo Caprov, gana River, 1 a 0. La empezó muy bien Bolyas, otra vez, rebotando de primera, la fue tejiendo River con paciencia para encontrar a Mora, fuera del área como wing, izquierdo, ahí pide la pelota Mora, mano a mano. Caprov va a ir por el lado opuesto, ahí pica, se va a ubicar detrás de Navarro y le roba la cartera, hace un golazo, porque es un recurso, un taconazo de escuela dirían en España, pica, un golazo, pedazo de gol hizo Caprov, levantó la cabeza Mora, no buscó la primera referencia. Otro que la merece recibir, la Leo Poncio, de manos de Amadeo Carrillo, de Nicole Bistur, de DirecTV, y Leo Poncio alza la copa, señores, River, es el campeón de la Supercopa Euroamericana, en esta primera división, señores, y lo merece, festeja River, lo merece, ha jugado mejor, River es el campeón, la Supercopa Euroamericana, tiene dueño y es River, le ha ganado Sevilla por 1 a 0. Ha vivido un partido emocionante, atractivo, con el marco soñado, como siempre, con la calidad que te entrega nuestra señal, Directive Sport, entregando a ustedes lo mejor, en coberturas deportivas, festeja River, la apuesta impresionante, y el festejo para River, campeón. Bien, señores, un abrazo grande, Manu, un abrazo grande, Borja, un abrazo, mi querido compañero, a descansar un poco. A descansar un poco, sí, señor, sí, señor, que mañana hay que madrugar, un placer, y nos quedamos con esta última imagen de los Juegos River, levantando esta primera Supercopa Euroamericana. Como dijo Gallardo, mucho más que un 1 a 0, mucho más que un título que lleva Río Herói del Estadio Monumental. Señor, nos vamos, gracias a todos en nuestra producción, a todo el equipo, a todo el móvil, gracias, sigue Central Deportivo con Nico Facio, y más tarde, debate de fútbol con Cayetano y todo el equipo. Señor River, es el campeón, felicidades, campeón, de esta Supercopa Euroamericana que viviste, disfrutaste, que apasionaste aquí en Directive Sport. Hasta la próxima, gracias, chau.